Este, me voy a ir a grabar en este podcast que les voy a grabar, todavía no los estoy subiendo, pero en este podcast vamos a hablar de si es importante el dinero al momento de elegir una pareja, ¿ok? Vamos a hablar de eso, ¿es importante? ¿No es importante? Yo creo que... Buenos días, chicos. Good morning. Ay, miren, se le cayó la tag a Penny. Voy a dársela. Oigan, pues ya ando aquí limpiando. Chabelita acaba de llegar hace ratito, como a las 8 de la mañana. Rubén la trajo porque, pues, él se va a trabajar. ¿Ya te hago de desayunar? Andas toda brujila. Aubrey, ¿a qué hora te vas a ir, hija? A las 10.30. Oh, ok. ¿Quieres breakfast? A las 10.30. Ok. Aubrey, cámbiate, lávate los dientitos, te espero abajo. ¿Qué pasa? Este, voy a hacerle de desayunar a Chabelita. Le di desayunar a Chabelita, les iba a enseñar lo que estaba haciendo, pero me llamó mi amiga Blanca y me puse a platicar con ella y ya no puse atención a la cámara del vlog. Este, ahorita voy terminando de lavar los trastes, me voy a alistar para grabar podcast y después este Chabelita quiere que la lleve a los trampolines. Entonces, voy a tratar de llevarle a los trampolines, pero me voy a alistar. Me voy a alistar porque, ¿cómo se dice? Este, pues sí chicos, hay que aprovechar el día. Aubrey ya se fue. Le di unos pancakes de, ¿cómo se llama? Ay, ve mi piel, cómo se ve tan bonito. Uh, porque los productos que uso, chicos. Um, se fue, le di unos pancakes de avena con banana, me quedaron súper ricos, la verdad. La verdad, súper ricos los pancakes de avena con banana. ¿Eh? ¿Ya hicieron pispis? Sasquas. Sasquas. Ay, ayer me quedé viendo un show. Lo voy a terminar, ¿lo terminé de ver? ¿El show? ¿Cómo se llamaba? America, American Horror. Ay, era de un, de un documental. Ay, Penny. Pero bueno, este, déjenme alisto, déjenme alisto, porque si no, se me va el día entero, chicos. Chicos, me estoy haciendo un tecito para grabarles el podcast. Um, ahorita le puse dos sobrecitos de, de té, porque luego siento como que no sabía nada. Y es que ese cuarto, se los juro, chicos, que es un, está frío, 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 con F de fundillo. Ja, 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 ja. Ay, frío, 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 con F de fundillo. Oigan, pues yo ya me alisté, ¿cómo les digo? Este, me voy a ir a, a grabar. Um, y en este podcast que les voy a grabar, eh, todavía no los estoy subiendo, pero en este podcast vamos a hablar de si es importante el dinero al momento de elegir una pareja. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. ¿Es importante? ¿No es importante? Yo creo que conforme la mujer va madurando, va prestando atención en diferentes cosas, ¿verdad? Eh, no es lo mismo pensar en eso, eh, cuando tienes, no sé, 18, 19, 20 años y cuando ya tienes, no sé, 30, 40 años, ¿no? Pero bueno, este, vamos a hablar de este tema y ya les compartiré yo mi opinión al respecto. Y pues nada. Les voy a dejar la puerta abierta a estas niñas para que salgan y entren, que luego la Penny quiere entrar y salir. Ahorita el día no está tan, tan frío. Ay. Ok, mis amores, vamos a darle con todo moroso. Vamos, ¿tengo el calentón prendido? A ver, déjenme ver, no, está apagado. Sí lo voy a dejar apagado porque, porque sí. A ver, niñas, váyanse para allá, gracias, que les vaya muy bien. Bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Saben qué me falta? Me falta prender las luces de aquí atrás. A ver. Ahí están las luces. Y dejen ver aquí la computadora. ¿Sí prendió? ¿Qué onda? No está prendida mi computadora. Déjenla prendo. Está prendiendo. Yesterday that happened again. Vean chicos, me mandaron un Stanley Cup. De parte de Jelly Smack. Dice Jackie. Vean. ¿Es como el tuyo? ¿Sí? Oh, wow. Thank you, thank you. Vean, ahí está Jackie. Hello. Levántala. They're kind of similar. Oh, there's different, um, different. Yeah. Yeah, but it's okay. It's okay, it's okay. Levanta la comida, hija. Voy a llevar a Chabelita a brincotear un rato. Levántame la comida de las perritas, por favor. La voy a llevar a brincotear un rato. ¿Eh? Las llevaba a ustedes, pero ustedes no las dejan entrar a brincotear ahí. No las dejan entrar ahí a brincotear. A brincotear, brincotear. No te... Hija, una chamarra, por Dios. Hay una en el baño. En el baño de mi make-up room, ahí hay una chamarra negra. Y trae los zapatos. Los pantalones de charco, mira. Que ni te quedan ya, pero ahí los traes. Ay, Chabelita, de veras. Ay, pero no te quedan. ¿Qué size son esos? Ahorita voy a ver qué size son, porque ya no le quedan, chicos. Ayer se me fue el internet y supuestamente hoy iba a tener una cita para que lo arreglaran. Y volvió y cancelé la cita. Y resulta que otra vez no hay internet. O sea, ay, no. Ese servicio aquí, la verdad, falla muchísimo. Vean. Yo ando con mi... Ay, también. ¿Lista? Para llevarte a brincar un rato. ¿Quiere ir a brincar, Chabelita? Pues ahorita venimos. Vente, vámonos, hija. ¿Dónde están las llaves del carro? También tengo que poner gasolina, chicos, porque no he puesto gasolina y no sé cuánto tiempo. Todavía me queda poquita, pero... Tengo que poner gasolina. 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 Ay, está haciendo frío. Un poquito, no mucho, pero... Un poquito. ¿Dices que este de brincar está donde hoy? Um, Big Air. Ah, no, pero ¿dónde está? May I like your stuff? Supposedly hit Sally. ¿Por qué? Because you can't see. Because I want to be in the box. Well, I'll just pay for myself, I guess. Venimos aquí a Big Air Trampoline Park para que Chabelita brinque un rato. A ver, ¿cuánto aguanta? Porque dice que le duele la espalda. ¿Te duele la espalda, hija? Es que ayer se cayó. Del trampolín de su amiga. Anda de trampolín en trampolín tú o qué? De trampolín en trampolín. Ahorita, a ver, hay mucha gente, pero pues... Un ratito para que se entretenga. Grabé un episodio de podcast. Y ahorita ya la voy a traer aquí un rato. Espérate, hija, porque la señora no está viendo, mira. Va rápido y ni se fijó la señora. Vean los calcetines. Heo. Hemos la comenta. ¡Gracias. Chabalita salió con un, quería un Slashy, pero dijeron que no servía, se pidió una coca y luego estribió a la máquina y ahora salió con los dos. Ya vinimos, ya nos vamos. Les digo que Chabalita quería un Slashy, le dijeron que la máquina no servía y cuando ya no hacíamos la máquina sirvió. Y Chabalita le dijo, ah, dame una. Terminó con coca y Slashy. ¿Verdad mami? ¿Verdad que sí? Chicos, ok. Ok, 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 let's go. Vámonos a la casa a comer, ya tengo hambre Chabalita. Tengo hambre. Chicos, vimos una serie, ¿verdad? Porque tú no estás invitada a mi bat mitzvah. Chabalita, le digo a Chabalita, I'm going to work right now, I'm going to film. Y se me queda viendo con cara de, mamá, oh no, ahorita no. Oye, tú no duermes en tu cama, eh. Gracias. No. Bueno, sí duermes en tu cama. Pero también yo te digo que vengas conmigo porque yo no estoy solita. ¿Verdad? Para que yo no estoy solita. Te voy a dejar una luz prendida para cuando venga Ari. Para no apagar. Todos modos. A ver, vamos a poner a las niñas chiquitas, Ari. ¿Sabes lo que he pensado, Ari? A veces esta luz de acá está prendida, the light down here, está prendida. ¿Y tú sabes por qué? Porque tu control también prende este. Cuando te ponen tu luz de acá, acá se prende. Weird, sé. Espera, te voy a poner una señal. ¡No! No, porque no la quiero prender. ¡No! Es que el control de Ari, cuando prende la luz de su cuarto, se prende esta de aquí, miren. ¿Ya ven? Ahí está, la señal. Ven, la señal alcanza hasta aquí abajo y se prende la luz. Y yo por eso ando diciendo, ¡ay, esas pinches chamacas me dejan la luz prendida! ¿Y eso? Ajá, mira, se prende. ¡Ay! ¡Ay! No apaga. ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Ya. No sé, a ver, fíjate. A ver si se apagó. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¡ah! Entonces se prende y se apaga. Como que la señal alcanza, pues. Se van a ir a su camita, ¿eh? A ver, no, no van a dormir conmigo hoy. No, no. A su camita. Todas a dormir. Ya son las nueve y media. Vente, Penny. Tú no, digo, Lulu. Prentes. Ok, good night. Ya, a dormir. Good night, niñas. Está calentito. Good night, good night. Ay, a ver. Ay, está oscuro. Mira, apaga la luz del baño de Ari. Ori. Vamos a prender la luz aquí, este. Del cuarto. Oigan, pues ya nos vamos a acostar, chicos. Nos vamos a acostar. Vamos a... Vamos a poner... Ay, me duele la chinga. Ay, me duele todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Chabelita, hay que cambiarnos, ándale. Ya estoy cansada. Quiero ver una película. Una película interesante, Chabelita. Pero otra. Quiero ver otra. Es Saturday. No, no, no. No, no. Déjenme de cambio, chicos. Acá anda la Penny Kray Kray. Chabelita. 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 Gracias.